Hola, ¿qué hay? Soy Chus de Mago de Oz y nada, os invito a todos el próximo miércoles día 17 en la Expo de Coatzacoalcos, en el Teatro del Pueblo, pues ahí estará Mago de Oz, el primer concierto de la gira Apocalipsis Tour, o sea que nada, repito, nos vemos ahí el próximo miércoles día 17 en la Expo de Coatzacoalcos. Un abrazo muy grande, nos vemos.